Bueno, estamos ahora en Ambrosia, hemos cambiado de escenario porque queríamos felicitar también a tantas personas que llevan aquí ya muchos meses y que bueno, creando pues este buen ambiente que hay esta noche, la primera noche de fin de año y la entrada del 2016 aquí en Ambrosia. Creo que son más de 200 personas ya las que están dando, bueno, esperando ya para recibirla con todo esto, homenaje de cada uno de los estancos en exquisita gastronomía. ¿No, Nancy? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Elena? Muy elegante para... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para ser el primer año, bueno, habéis tenido una gran convocatoria y son muchas las personas que han elegido este lugar, Ambrosia, para celebrar. La verdad que sí, que muy sorprendido, muy contento y nada, sobre todo desea de parte de todo el equipo de Ambrosia una feliz fiesta y ya una feliz entrada de año a todo el mundo. Para vosotros también, para todo el equipo, para todas las personas y bueno, y vuestros clientes y amigos, también que tengáis todos un feliz 2016, gracias. Igualmente, Elena, un beso fuerte para vosotros, gracias. Gracias. Bueno, ha sido una sorpresa y bueno, después hay fiesta, hay una orquesta y es verdad que sí, que yo llevo desde el principio con mi hijo Richard, que está por ahí detrás escondido, porque está batiendo no sé qué, pero bueno. Y nada, sí que es verdad que ofrecemos hoy, hemos hecho ofertas con los champanes, que puede venir todo el mundo que quiera tomar y bueno, los grandes vinos que tenemos. Y después acompañado de tres bellezas que tengo aquí, que están a mi izquierda, a mi derecha y todo, una de rojo, otra de amarillo y otra de princesa. Para que se vea el buen equipo que formáis aquí, bueno, toda ya la amistad que os une, que ya soy una gran familia y eso es muy bonito. Bueno, también queríamos saber hoy, ¿qué le pides al 2016? Pues yo le pido que lo mejor que me ha ocurrido en el 2015 sea lo peor que me ocurra en el 2016. Bueno, pues que siga enamorado, que tenga un hijo, que está difícil, que siga trabajando con el equipo que tengo, que siga teniendo amigos como Pepe y Elena. Y bueno, y nada, sobre todo, y sobre todo, salud. Salud que es lo más importante para mí, para toda la gente que yo conozco y que deberá las cosas arreglen en este país, en el mundo y que haya paz, que es lo principal. Bueno, pues feliz entrada 2016 y que se cumplan todos tus sueños. También felicitamos a tu mujer, a todo el equipo y a Richa también, bueno, que está elegantísima. Gracias, por favor. Gracias. Buenas noches. Yo daros las gracias, de verdad, brindo por vuestra amistad, brindo por todos vosotros y nada, y que pido para el año que viene que sea todo bueno para todos, que tengamos mucha salud y mucha felicidad. Muchas gracias. Como todo el equipo y también Richa, que lo queremos mucho, porque hace mucho que lo conocemos, no solamente desde que salió Ambrosía, sino mucho antes, y hemos, bueno, pues compartido alguna que otra degustación de vino, alguna que otra conversación, y bueno, pues también quería felicitarlo, así que Richa, quería felicitarte en persona. Feliz entrada. Muchas gracias y salud por todos. ¿Qué le pides a este nuevo año? Más felicidad y más fortuna para todos. Muchas gracias. Salud. Cumpla sus deseos. Salud.